Del año 2004 Tenemos el primer disco Rebelde Contiene 11 temas Rebelde, solo quédate en silencio Otro día que va, un poco de tu amor Enseñame a mi futuro exnovio, tenerte y quererte Cuando el amor se acaba, sáltanos hoy, fuego y sálvame Este es el disco Acá los agradecimientos De los 6 rebeldes Alfonso, Cristian, Maite, Christopher, Anaí y Dulce Bueno, este disco es Multicuádruple platino En varios países Acá las letras de los temas El librito Y esto es Son los tonos para tu celular Móname un SMS y Google Piper ¿Ven qué? Se nos gusta más acá los créditos de la grabación del disco Y Autoridad de los temas Bueno, cuádruple platino Diamante En muchos países Más de 7 millones de copias vendidas de este Su primer CD